Ojo, carácter, si adiós. Liturgia de las Horas. Oficio de lectura. Domingo décimo segundo del tiempo ordinario. Cuarta semana del Salterio. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo invitatorio. Antífona. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios. Aleluya. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios. Aleluya. Higno. Que doblen las campanas jubilosas y proclamen el triunfo del amor, y llenen nuestras almas de aleluyas, de gozo y esperanza en el Señor. Los sellos de la muerte han sido rotos. La vida para siempre es libertad. Ni la muerte ni el mal son para el hombre. Su destino, su última verdad. Derrotados la muerte y el pecado, es de Dios toda historia y su final. Esperad con confianza su venida. No temáis, con vosotros Él está. Volverán encrespadas tempestades para hundir vuestra fe y vuestra verdad. Es más fuerte que el mal y que su embate, el poder del Señor que os salvará. Aleluyas, cantemos a Dios Padre. Aleluyas al Hijo Salvador. Su Espíritu corone la alegría que su amor derramó en el corazón. Amén. Salmo 23 Antífona ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? Señor, ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia al Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Portones, alzad los dinteles. Levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor héroe valeroso, el Señor héroe de la guerra. Portones, alzad los dinteles. Levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Salmo 65, primera parte. Antífona. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, porque Él nos ha devuelto la vida. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera. Tocad en honor de su nombre. Cantad himnos a su gloria. Decid a Dios, que terribles son tus obras. Por tu inmenso poder, tus enemigos se rinden. Que se postre ante ti la tierra entera. Que toquen en tu honor. Que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Transformó el mar en tierra firme. A pie atravesaron el río. Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente. Sus ojos vigilan a las naciones, para que no se subleven los rebeldes. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios. Haced resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Oh, Dios, nos pusiste a prueba, nos refinaste como refinan la plata, nos empujaste a la trampa, nos echaste a cuestas un fardo, sobre nuestro cuello cabalgaban. Pasamos por fuego y por agua, pero nos has dado respiro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, porque Él nos ha devuelto la vida. Aleluya. Salmo 65, segunda parte. Antífona. Fieles de Dios, venid a escuchar lo que el Señor ha hecho conmigo. Aleluya. Entraré en tu casa con víctimas para cumplirte mis votos. Los que pronunciaron mis labios, y prometió mi boca en el peligro. Te ofreceré víctimas cebadas, te quemaré carneros, inmolaré bueyes y cabras. Fieles de Dios, venid a escuchar. Os contaré lo que ha hecho conmigo. A Él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Si hubiera tenido yo mala intención, el Señor no me habría escuchado. Pero Dios me escuchó y atendió a mi voz suplicante. Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles de Dios, venid a escuchar lo que el Señor ha hecho conmigo. Aleluya. Versículo La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Primera lectura Del libro del profeta Zacarías, capítulo 3 Promesas al príncipe Sorobabel y al sumo sacerdote Josué El Señor me hizo ver al sumo sacerdote Josué de pie ante el ángel del Señor. A la derecha estaba Satán para acusarlo. El ángel del Señor dijo a Satán que el Señor te reprima, Satán. Que el Señor te reprima. El Señor que ha elegido a Jerusalén ¿No es este un tizón sacado del fuego? Josué estaba vestido con un traje sucio en pie delante del ángel. Este dijo a los que estaban ante él Quitadle los vestidos sucios. Y a él le dijo Mira, aparto de ti tu pecado y te visto de fiesta. Después dijo Colocadle en la cabeza una tiara limpia. Le colocaron en la cabeza la tiara limpia y le vistieron el traje en presencia del ángel del Señor. Entonces el ángel del Señor dio a Josué la siguiente instrucción. Así dice el Señor de los ejércitos Si andas por mi camino y observas mis mandamientos también tú administrarás mi templo y guardarás mis atrios y te permitiré acercarte a estos que están en pie. Escucha pues Josué sumo sacerdote tú y los compañeros que se sientan en tu presencia pues sois figuras proféticas. He aquí que yo voy a suscitar a mi siervo Germen Ved la piedra que he puesto ante Josué En esta única piedra hay siete ojos Yo mismo grabaré su inscripción y borraré la iniquidad de esta tierra en un solo día. En aquel día oráculo del Señor de los ejércitos os invitaréis unos a otros a la sombra de la parra y de la higuera. El ángel que hablaba conmigo me despertó entonces como se despierta a quien duerme y me dijo ¿Qué ves? Contesté Veo un candelabro de oro macizo con su aceitera en la punta y siete lámparas en él y siete tubos que enlazan a las lámparas con la punta Dos olivos se yerguen junto a él a derecha e izquierda. Pregunté al ángel que hablaba conmigo ¿Qué significa esto? Y me respondió el ángel que hablaba conmigo ¿Pero no sabes lo que significa? Yo dije No señor y él me contestó Esas siete lámparas representan los ojos del señor que vigilan toda la tierra Yo le pregunté ¿Y qué representan los dos olivos a derecha e izquierda del candelabro? E insistí ¿Qué significan las dos ramas de olivo que por los dos tubos de oro vierten de sí aceite dorado? Él me contestó ¿Pero no lo sabes? Respondí No señor y él me explicó Son los dos ungidos que están delante del señor de toda la tierra Así habla el señor a Sorobabel No por la fuerza ni con ejércitos sino por mi espíritu dice el señor de los ejércitos ¿Quién eres tú gran montaña? Ante Sorobabel serás allanada Él extraerá la piedra de remate entre gritos de júbilo ¡Qué hermosa es! ¡Qué hermosa es! Después me fue dirigida la palabra del señor en estos términos Las manos de Sorobabel pusieron los cimientos del templo Sus manos lo terminarán y así comprenderéis que el señor me ha enviado a vosotros El que despreciaba el humilde comienzo se alegrará cuando vea la piedra de remate en manos de Sorobabel Responsorio Estos son los dos olivos y los dos candelabros los que están en la presencia del señor de la tierra Dará el señor la orden a sus dos testigos de que hablen en su nombre los que están en la presencia del señor de la tierra Segunda lectura Del tratado de Faustino Luciferano Presbítero sobre la Trinidad Cristo es Rey y Sacerdote Eterno Nuestro Salvador fue verdaderamente ungido en su condición humana ya que fue verdadero Rey y verdadero Sacerdote las dos cosas a la vez tal y como convenía a su excelsa condición El Salmo nos atestigua su condición de Rey cuando dice Yo mismo he establecido a mi Rey en Sion mi Monte Santo y el mismo Padre atestigua su condición de Sacerdote cuando dice Tú eres Sacerdote Eterno según el rito de Melquisedec Aarón fue el primero en la ley antigua que fue constituido Sacerdote por la unción del Crisma y sin embargo no se dice según el rito de Aarón para que nadie crea que el Salvador posee el sacerdocio por sucesión porque el sacerdocio de Aarón se transmitía por sucesión pero el sacerdocio del Salvador no pasa a los otros por sucesión ya que él permanece Sacerdote para siempre tal como está escrito Tú eres Sacerdote Eterno según el rito de Melquisedec El Salvador es por lo tanto Rey y Sacerdote según su humanidad pero su unción no es material sino espiritual entre los israelitas los reyes y sacerdotes lo eran por una unción material de aceite no que fuesen ambas cosas a la vez sino que unos eran reyes y otros eran sacerdotes solo a Cristo pertenece la perfección y la plenitud en todo Él que vino a dar plenitud a la ley los israelitas aunque no eran las dos cosas a la vez eran sin embargo llamados Cristos ungidos por la unción material del aceite que los constituía reyes o sacerdotes pero el Salvador que es el verdadero Cristo fue ungido por el Espíritu Santo para que se cumpliera lo que de Él estaba escrito por eso el Señor tu Dios te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros su unción supera a la de sus compañeros ungidos como Él porque es una unción de júbilo lo cual significa el Espíritu Santo sabemos que esto es verdad por las palabras del mismo Salvador en efecto habiendo tomado el libro de Isaías lo abrió y leyó el Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido y dijo a continuación que entonces se cumplía aquella profecía que acababan de oír y además Pedro el príncipe de los apóstoles enseñó que el crisma con que había sido ungido al Salvador es el Espíritu Santo y el poder de Dios cuando en los hechos de los apóstoles hablando con el centurión aquel hombre lleno de piedad y de misericordia dijo entre otras cosas Jesús de Nazaret empezó su actividad por Galilea después del bautismo predicado por Juan Dios lo ungió con poder del Espíritu Santo y pasó haciendo el bien y devolviendo la salud a todos los que estaban esclavizados por el demonio vemos pues como Pedro afirma de Jesús que fue ungido según su condición humana con poder del Espíritu Santo por esto Jesús en su condición humana fue con toda verdad Cristo o ungido ya que por la unción del Espíritu Santo fue constituido Rey y Sacerdote Eterno Responsorio Contemplad la grandeza del que viene a salvar a las naciones Él es el Rey de justicia cuya vida no tiene fin Jesús penetró hasta el interior del santuario como precursor nuestro constituido sumo sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec Él es el Rey de justicia cuya vida no tiene fin Oración Concédenos vivir siempre Señor en el amor y respeto a tu santo nombre porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Amén 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 Gracias.